¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Miren lo que me regalaron de cumpleaños! Este es un rectángulo que tengo que armar. Este es un baloncito que no he querido desarmar. Y este es mi cubo favorito. ¿No les ha pasado que mientras juegan con el cubo se les desarma y se les vuelve así todo? Como que lo desarman totalmente, que ya no está todo. ¿Sí? ¿Ya ha pasado eso? ¿Y ahora no saben cómo armarlo? Les tengo la solución, pero solo este de 3x3. Lo primero es entrar a internet a esta página. Acá le bajamos y acá le damos en esta opción, borrar. Y ya limpió el cubo. Ya limpió el cubo. Ubicamos el cubo desarmado. Acá, con los colores que están acá. Y acá le vamos dando vuelta. Y ahora, dejo la parte roja arriba. Y voy empezando a dibujarlo. Esta va acá. Y esta otra carátula va acá. Y ahora tenemos que darle acá en las flechitas para seguir dibujando las otras caras. Y ahora le damos en la flechita de acá abajo para darle la parte de abajo. Cuando ya tienen todo el cubo hecho, de lado y lado, que ya les haya quedado igualito al que tienen, les vamos a dar acá en resolver. Esperamos pacientemente. Y ahora acá van a bajar. Y acá nos dice, son 20 rotaciones. Y acá le damos 2 veces arriba, 2 veces abajo, 2 veces. Y acá una vez hacia arriba. Y cuando hayan hecho todos los pasos, estará hecho. Ya verán. A ver cómo resuelvo mi cubo. Casi todas las veces que lo he armado me salen 20 rotaciones. Vamos a ver cómo nos va. Esto, amigos, lo hemos solucionado como se los prometí. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!